El ganar hoy en un clásico a Cobreloa, yo creo que es meritorio, por lo que necesitamos nosotros, el tema de sumar la mayor cantidad de puntos posible ahora, no cuando falten tres o cuatro fechas, es el tema ahora. Hoy me parece que llegamos a 32 puntos, ¿cierto? Entonces, en ese tema, ya el mirar todo lo que viene con una tranquilidad, no pasividad, nosotros tenemos que seguir trabajando en forma sacrificada, esforzada y voluntariosa cada compromiso que tengamos. Nosotros pensábamos que podíamos hacerle más daño por el sector de Cristaldo porque era un jugador que estaba yendo mucho en volumen ofensivo, estaba pasando mucho pero no estaba volviendo, entonces pensábamos nosotros en aprovechar ese espacio que podía dejar Cristaldo y cargarle más la mano para ese sector del derecho nuestro, el izquierdo de Cobreloa. Y ahí hicimos unos funcionamientos, unos cambios, con la misma gente dentro del campo de juego y gracias a Dios nos resultó. Vuelvo a insistir, todo pasa por una premisa de mejorar más técnicamente, en ese aspecto yo creo que fue rotundo el cambio que tuvimos porque si bien estábamos recuperando los primeros 45 minutos, no estábamos teniendo tres pases seguidos, entonces eso te involucra en una situación clara que te imposibilita la posibilidad de poder llegar. Segundo tiempo lo mejoramos y de ahí yo creo que gracias a Dios a la capacidad que tuvimos de poder llegar y concretar y andar con la diferencia. Estaría más preocupado si no me creó ocasiones de gol. La tuvo el Eber, la tuvo el Chino Navarro, dos oportunidades la tuvo en ese segundo tiempo, un centro, un cabezazo que yo ya veía esa pelota dentro. Después un centro también que me aparece el segundo palo y la pelota le quedó media trabada. Pero es un tema en el cual hemos nosotros analizado, nosotros trabajamos mucho lo que es finiquito, lamentablemente no hemos podido estar finitos a esa hora de poder concretar con ese hombre en cuenta porque igual estamos haciendo goles.